Muchísimas gracias, Ceci. Bueno, yo le pregunto a usted en casita, ¿cuántas veces ha intentado vender su casa y le ha costado mucho trabajo? Pues para hablar de este tema, hoy vamos a hacerle de su conocimiento cómo hacer que su casa sea vendible, cómo hacerlo más sencillo. Y para hablarnos de este tema, por supuesto, nuestro experto, el ingeniero Martín García. Bienvenido, ingeniero. Salvador, como siempre, un gusto estar con ustedes y por supuesto darles algunos conceptos. Entonces, realmente sí pasa frecuentemente y más en estos tiempos que hay mucha oferta, que si se requiere, pues que de alguna manera estemos con algunos tips, algunos consejos que les puedan ser útiles. Y bueno, el primero, hay que de alguna manera verificar que la calidad de construcción sea acorde a la zona. ¿Qué significa? Bueno, si en esas colonias, pues la mayoría de la gente puso pisos de cerámica, pues no vayas a poner pisos de mármol porque pues eso va a elevar el valor. Y va a ser más difícil poder llevar a cabo una venta. De recuperación, de remuner eso. Totalmente. Hay que tener un diseño correcto y armónico, es decir, que las casas sí sean con ventilación, iluminación para que se facilite pues la promoción. Y no tengamos problemas porque pues carece de iluminación o ya le pegaron alguna recámara y yo la otra quedó oscura. Entonces, esos conceptos sí son importantes cuidarlos. La limpieza total, desde que tú dices voy a vender la casa, procura tenerla toda en orden, impecable, porque muchas veces llegas y pues encuentras todo tirado y de eso realmente da una muy mala imagen. Trabajar, jardín sin cortar, patios sucios y de pronto eso, que es un detalle tan sencillo y te le puede bajar mucho el valor a una casa, ¿no? Definitivo. No, y que finalmente el que compra pues es el que trae la oportunidad de ofrecer lo que él quiera de acuerdo a lo que vio. Por supuesto. Y eso se puede mermar en una oferta más atractiva. Bueno, hay que tener en cuenta siempre, porque muchas operaciones también se atoran por las cuestiones legales, a veces no están en orden, no tienes libertad de gravamen, tienen alguna hipoteca, tienen algún embargo, no han pagado los impuestos, deben el agua, etc. Entonces, estos detalles siempre son, yo creo que un 30% del factor de éxito de la venta y entonces siempre hay que tener todo bien organizadito, escrituras, predial, agua, identificaciones para que no se dificulte la operación. Perfecto. Desde luego hay que tener disposición para mostrar el inmueble, porque muchas veces llamas, oiga, quiero hacer una cita. No, pues ahorita no, porque me voy a ir de vacaciones y pues espéreme hasta dentro de 15 días. Entonces, eso complica porque ahorita el mercado está muy ofertado, entonces entre más dificultades le pongas al cliente, pues va a decidir por otra opción. Claro, hay muchas opciones. Definitivamente. Poner un detalle que el comprador recuerde, generalmente pues ahorita con tanta oferta, pues la gente se agarra viendo muchas casas. Entonces, llega el momento en el que ven 20, 30, pero ya no se acuerdan cuál fue la primera, la segunda, la tercera. Entonces, si pones un detallito que la pecera, que un cuadro que sea fácil de recordar por el cliente, un estatua, algún detalle, pues le puedes decir, oiga, la casa del perrito, la casa que tiene el tigre, la casa que tiene el león, la casa que tiene el cuadro tal o la pecera. Es más fácil que quizás se recuerden ellos en su mente lo que ellos están tratando de recordar de esa casa que posiblemente va a competir contra las otras 30 que ya vieron estas personas. Perfecto. Y por último, tratar al cliente de forma diferente para que no se olvide de usted. Muchas veces hasta el detallito de que cuando llegas a la casa y el dueño de la casa le ofrece un refresco, un vaso de agua, un café, un dulce o algo así, puede hacer la diferencia entre tú y otros más que están vendiendo casas en donde pretenda comprar ese posible prospecto. Bueno, pues ahí tiene usted los consejos que va a necesitar. Si usted quiere vender su casa, ya lo escuchó. Y si quiere más asesoría, ¿dónde lo podemos encontrar, ingeniero? Claro, nosotros estamos en el 333-147-0808. Cualquier asesoría inmobiliaria es totalmente gratuita. Solo basta que digan que es del programa. Arriba, corazones. Feliz fin de semana a todos. De súper lujo, ingeniero. Siempre un placer tenerlo con nosotros. La verdad, por aquí los ponemos la siguiente vez. Nosotros vamos con Ceci porque tenemos mucho más todavía aquí en Arriba, corazones. Yo me quedo platicando con el ingeniero. Vamos para allá. Muchas gracias.